Mi nombre es Gina Quintero Videro es la estrategia de monitores a nivel nacional de monitores BSTIC y hoy estamos con el primer encuentro presencial de monitores de la región centro que es en Soacha El público que hoy está en el que estamos trabajando son los monitores líderes de las 14 instituciones educativas de la región centro de Soacha Invitamos también a sus padres de familia o a los acudientes para que pudiéramos trabajar con ellos y tenemos a los monitores en una actividad de comunicación para fortalecer los equipos de monitores en cada una de las instituciones educativas entonces hoy vino como representante el monitor líder a aprender varias cositas en por ejemplo construcción de micrófonos de bajo costo Pansin para poder comunicar también con una herramienta de bajo costo y vamos a terminar con un taller audiovisual que involucra a padres de familia y a estudiantes como ese ejercicio de comunicación y de puente para crear proyectos juntos Mi nombre es Carlos Escabarriamo Pinilla Soy de la institución educativa de la Policía Santa Fe de Ayala Soy monitor líder de BSTIC Iniciamos haciendo un micrófono con un cable de audio Unos micrófonos pequeñitos Y después de eso iniciamos a narrar Iniciamos a narrar con tres compañeros El micrófono lo implementaría para compartir el conocimiento con mis compañeros de colegio Con mis hermanitos Pues en el celular utilizaría para hacer tutoriales sobre ellos Darle uso, darle uso para eso es Me gustaría aprender más sobre aplicativos Cómo crear una aplicación Les deseo Para poder exponérselo a los profesores que me han preguntado Oye, ¿cómo se hace una aplicación? Desde el personal puedo decirles muy bien cómo se hace Bueno, la meta es que ellos, los monitores Comprendan que su labor como líderes es saber comunicar y compartir la información No solamente en lo que son muy buenos Sino en cada una de las cosas que van aprendiendo Entonces, esta es solamente una parte del aprendizaje Lo que se desarrolla aquí Pero otra parte muy importante es cuando se replican las instituciones Y cuando vemos que las actividades que llegan a esos equipos de monitores Comienzan a surgir nuevos y nuevos proyectos Comienzan a surgir nuevos proyectos Comienzan a surgir nuevos proyectos Comienzan a surgir nuevos proyectos